Nuestra historia de un amor sangriento comenzó cuando llegó el catástrofe Mientras caminó con un grupo de muertos te vi ahí vivo y fue algo que no me pude resistir Aunque tus amigos quieran matarme sé que eso no es por tu celos un amor más fuerte que el de Duarte y Belén Sí yo fuera un zombie, no te podría comer Sí yo fuera un zombie, no te podría comer Sí yo fuera un zombie, no te podría comer De los zombies Tomas la escopeta y mientras más disparas Puedo sentir como se estremece en mí Esa pasión Aunque tus amigos quieran matarme Sé que eso no es por tus celos Un amor más fuerte que el de Edward Y Bella Si yo fuera un zombie No te podría comer I just want your heart Yeah, I don't want your heart I just want your heart Si yo fuera un zombie No te podría comer I just want your heart Yeah, I don't want your heart I just want your heart Intenté no morderte o infectarte ¿Por qué? Siento mucho por ti Sé que en un futuro nos vamos a casar En tu día más feliz estaré Tus amigos verán que nuestro amor vive y no muere Oh, si yo fuera un zombie No te podría comer I just want your heart Yeah, I want your heart I just want your heart Si yo fuera un zombie No te podría comer I just want your heart Yeah, I want your heart I just want your heart